Ramírez, Lina, buen día, ¿cómo te va? Buen día, Nacho, buen día, equipo. ¿Cómo estás? Muy bien, a vos te veo muy cómoda, muy relajada, muy uruguaya. Muy uruguaya, exactamente. A mí mucho no me gusta la expresión, vamos de picnic. Yo creo que prefiero decir, vamos por unos mates a la plaza. No sé qué opinas. Yo, mirá, qué sé yo, sí. Si tenés ganas de que, digamos, vamos por unos mates, yo te digo que vamos por unos mates. ¡No, arriba! No, pero no, Nacho, no se trata de mis ganas, no, para nada, no se trata de mis ganas. Mira, te cuento, estoy en materia premium para mostrarte opciones de mate, ¿no? En el día del picnic para ir a la plaza y tomar unos mates. Tenemos opciones disponibles como mates, como bombillas, como hierbas para mostrarte en este día. Mira, yo te voy a presentar, en este caso, a Edgardo Scardilli, que Edgardo es el dueño de este lugar, quien nos va a hacer un recorrido y nos va a ayudar a armar un kit matero. Un kit matero para este día de picnic, sea para ir a la plaza o para lo que tengamos planeado. Edgardo, buenos días, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bien, ¿todo bien? Todo bien. Bueno, ahí veíamos que tenías el mate muy rico, muy rico mate, te digo. El que me preparaste. Ese mate que estaba tomando no era mío, Nacho, era de Edgardo en realidad. ¿Cómo estás? Buen día. Buen día, bien, ¿todo bien? Acá bienvenidos a materia premium. Bien. Armamos un kit, arrancamos por los mates, ¿te parece, por ejemplo? Sí, cómo no. Bien, mostramos. A ver, mates tienen de todo, ¿no? Hay de madera y de calabaza, que son los más tradicionales. Este, de madera, generalmente son de algarrobo, después los más tradicionales los de calabaza, con distintas virolas, ¿no? La virola es la parte metálica, este, de aluminio, de acero, de alpaca. Y después ya vienen los mates más modernos, digamos, que son de plástico reciclado, de vidrio y de acero térmicos, ¿no? Que acá lo usa más que nada la gente que no le gusta curarlo o tiene pereza de curarlo. Es todo un tema ese. Y, bueno, con los mates de acero se le soluciona eso. Ahí estamos viendo opciones de mate. Fíjense que los precios varían, ¿no? Vemos, por ejemplo, uno de acero, 18.200, uno de algarrobo, lo vemos aquí a otro precio de 10.500 pesos. ¿Cuál me recomendás? A ver, vamos a elegir uno así armamos un kit. A ver, uno de los que más vendemos, y gracias a los jugadores de la selección, son estos, los imperiales. Claro, esto y las otros, estamos hablando de otra liga. Es otra liga, exactamente. Pero ahora los chicos jóvenes, 17, 18, 19 años, son los que... Que usa Messi. Piden, le regalo un mate. Exacto, lo usa Messi. ¿Usa ese imperial o algún torpedo también? Eh, Lina... ¿Bombillas? ¿Y vos? Sí, Nacho. Lina, como acá queremos presumir, acá queremos presumir, vayamos a cosas que llamen la atención. Un mate, no sé, fucsia, con un matero... Animal Print. Con arabesco, claro, que llamen la atención, que la gente, que no importa si el mate está rico o feo, pero que la gente nos miren y digan, guau, mirá ese mate estratosférico que hay ahí. Es led, Nacho. Claro, con luces led. Igual. No, todavía, todavía no llegamos a eso. Supongo que debe haber, pero por lo menos acá no. No, acá hubo un lindo mate, es este, por ejemplo, ahí les muestro. Es un mate de algarrobo. Este se lo llevan mucho. Uy, mira. A ver, ah, está lindo. Tiene los flejes de alpaca. ¡Qué lindo! Sí, ese es muy lindo mate. Es de algarrobo, pero el artesano lo que hace es sopletearlo, digamos, por fuera y por dentro, entonces le da ese color más oscuro, ¿no? Y la gente se enamora de este mate. Sí, sí. Este me parece muy lindo, chicos. Hay que curarlo ese. Es un mate, les digo, me da la sensación de que con este mate es como un mate, como premium, me siento como elegante tomando este mate. Claro, eso, queremos que la gente nos mire, Lina. Tal cual. Hay clientes que, no sé, van a la playa y sacan la foto ahí con un atardecer y tomando el mate, están contentos con este mate, sí. Nacho, antes de mostrarte las bombillas, te voy a mostrar este kit que ya esto para mí suma como una cuestión de, a ver, ¿cómo te lo diría? Pero me da la sensación de que si me compro esto es porque soy experto en mate, porque esto ya es para una persona que sea un real matero. ¿Qué es esto, este jueguito de yerbero y azúcar? Es un yerbero, pero que viene con la particularidad de tener un filtro, más que nada para la gente que no le gusta tanto el polvo, entonces se lo saca. Mostrales vos cómo serías, a ver. Por acá se sirve la yerba, ¿no? Sí. Para servir el mate tenés, para abrir. Y si querés sacar el polvo, tiene un filtro. Fundamental eso, Lina. Para el que no nos gusta con tanto polvo porque nos hace un poco mal el estómago, me parece que es una buena herramienta. Pero yo les tenía una propuesta. ¿Quieren seguir viendo esto o quieren ver otra cosa que les quiero mostrar? Bueno, bombillas. Bombillas, bueno, tienen de acero y las tradicionales de alpaca, ¿no? Las de acero, la mayoría de las que tenemos, ojo, esto es una pequeña parte porque hay un montón de modelos, pero bueno, hay algunas que se pueden desarmar para limpiarlas mejor. Eso, que es mejor que se desarme, ¿no? Alpaca, a ver, todas las bombillas se desarmen o no, sean de acero o de alpaca, lo mejor, cada tres o cuatro meses les recomendamos sumergirlas en agua hirviendo, una cucharadita de bicarbonato de sodio, más o menos media hora dejarlas y ahí se limpian bien por dentro. Si no lo hicieron, que háganlo porque se van a dar cuenta que ahí se limpian bien las bombillas. Qué buen dato. ¿Cuál nos recomendás para este kit que estamos armando? ¿Cómo, perdón? ¿Cuál nos recomendás para este kit que estamos armando? Uy, a ver, hay unas que son especiales que nos las hace un artesano, perdón, ¿eh? Sí, pasa tranquila. Para nosotros, casi no la van a ver en ningún otro lado, que son estas. A verle. Estas vienen con la particular que tienen ya un filtro, se puede sacar para limpiar con un tornillito abajo y te sirven prácticamente cualquier tipo de yerba. Con palo, sin palo, con polvo, sin polvo. Y estas es una de las que más vendemos. Y no las van a ver en muchos lados. Bien. Esta, por ejemplo, está, ¿cuánto está? 18.200. 18.200 pesos. Ahí tenemos más o menos un kit de mate, o sea, mate y bombilla, ¿no? Como para arrancar un promedio de unos 40.000 pesos. Pero los quiero invitar a un espacio blender, porque la hierba es importante, ¿no? Generalmente hemos mostrado las bombillas, los mates, cómo armar nuestro kit. Pero quiero que vean este espacio en donde vamos a jugar un poco, a elegir la hierba del mate, ¿no? Que me parece que es clave tanto para el que sabe tomar mate, que de repente la toma, no sé, muy fuerte, como para los que no sabemos tomar mate. ¿Qué tenemos acá? Acá, sí, la idea es que cada uno arme su propio estilo de yerba, ¿no? Bueno, ya sea suelta como envasada y, bueno, si le gusta fuerte, va a ser con más polvo, porque el polvo de hoja en realidad es lo que le da la espumosidad al cuerpo, la intensidad del mate. Y si hay gente que tiene problemas de acidez, gástricos, ya va a ser una hierba más suave con menos polvo. Arranquemos por esta, la canchada, por ejemplo. Vean esta, chicos, que uno la, yo veo esta hierba y yo, que no soy conocedora, que no soy matera, esto digo, esto es otra hierba que no es mate. Claro. Parece en hoja de laurel. Características. Exacto. Tal cual. Todas las hierbas, todas se estacionan de esta forma, que es la primer molienda, es hoja y palo, prácticamente no tiene polvo. Acá no se conoce tanto, pero en otras partes del país la toma mucho para el tereré. Como no tiene presencia de polvo, con los líquidos fríos es mejor para el tereré. Pero también hay mucha gente que dice, no puedo tomar, me cae mal, tengo acidez. Es, y bueno, se lleva a este hierba que al ser agroecológica no usan químicos, tiene un estacionamiento natural y a pesar de ese aspecto es duradera también. Y bueno, a medida que va teniendo polvo sí va a ser más. Bien, voy con una cucharadita de este y vos me vas contando mientras tanto. Dale, dale y volvemos en un ratito. A ver. Bueno, esa... Ah, mirá, se la está llevando de verdad. Se la está llevando de verdad. Sí, sí, sí. Después, no, después les doy ahí para todo el equipo. Qué bueno. Ahí está, ahí está. Lina, escúchame, en un ratito vuelvo contigo, ¿sí? Y seguimos sanando del mate para el picnic, ¿sí? En un ratito volvemos. 11 de la mañana en el canal...